Gracias Cristian, iniciamos en la grande liga. Randy Arrozarena fue electo novato del año de la liga americana. Arrozarena recibió un total de 22 votos suficientes para quedarse con el novato del año y se convierte en el sexto jugador nacido en Cuba en ganar dicho premio. Uniéndose a Jonathan Álvarez, a José Abreu, José Fernández, José Canseco y a Tony Oliva como los únicos cubanos en lograr el premio de novato del año. Pasamos a la liga nacional. El novato del año se lo llevó el segunda base de los rojos de Cincinnati, Jonathan India, quien superó a Dylan Carlos de los Cardenales de San Luis y a Trevor Royal de los Marlin Indian. Es el octavo jugador de los rojos de Cincinnati en ganar el premio de novato del año y el primero que lo hace desde el derecho Scott William, que lo logró en 1999. Indian en su primera temporada bateó 269 con 21 honrones y un total de 69 carreras impulsadas. Los azulejos de Toronto acordaron una extensión de contrato de 7 años y un total de 131 millones de dólares con el lanzador boricua José Berríos. El acuerdo estaría sujeto y pendiente al examen físico. Berríos, de 27 años, tuvo efectividad de 3.85 en 12 aperturas. El ex lanzador de los Mets, Noah Syndergaard y Los Ángeles de Anaheim llegaron a un acuerdo por una temporada y un total de 21 millones de dólares. Syndergaard se recuerda que perdió la mayor parte de las últimas dos temporadas cuando regresó de la cirugía Tommy John a finales del mes de septiembre. Pasamos a Lidón, se reanuda la acción con tres partidos. En el estadio Quisqueya los tígeres recibieron a las águilas y baeñas y las estrellas visitan a los gigantes del Cibao. Y en el este, los leones visitan a los toros del este. El pelotero de la semana se lo llevó Hansel Alberto de los Gigantes del Cibao. En 22 turnos con leto 10 hits, con dos dobles y tres carreras impulsadas y un averaje de 4.55. Concluimos con la NBA. El equipo de los Chicago Bulls salieron con todo y le ganaron a Los Ángeles Leikel con un marcador 121 por 103. Y se colocan a medio juego de la primera posición de la conferencia este. Por los Bulls, Demar de Rosan anotó 38 puntos y Lonson Ball 27 puntos con 7 rebotes y 8 asistencias. Deportes sin rodeo.